La Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación del Estado de Mérida estará trabajando de ahora en adelante directamente con las comunidades, brindando la atención a las personas que así lo requieran. Vamos a conversar en este instante con Libis Uzcategui, quien es la nueva Directora de Desarrollo Social, que nos habla acerca de estos operativos que están ustedes desarrollando y que vienen para los próximos días en las diferentes comunidades de Mérida. Bueno, a través de la Dirección de Desarrollo Social estamos trabajando con las comunidades para ayudar a los más necesitados. Cuestiones sociales, el día sábado se realizó un operativo en la comunidad de Santa Elena, específicamente en la parroquia Domingo Peña, del municipio Libertador, donde trabajamos casos médicos odontológicos, tensión. Se hizo a través de Cormetur la limpieza de la plaza con los bomberos, donde se lavó la playa y ausencias de la plaza. También trabajó en Juven con actividades para los niños, bailoterapia, música, así como también estamos tratando de coordinar con Inder Rural para llevar mercados populares a todas estas personas necesitadas de las comunidades. ¿Cuál será el próximo operativo? El próximo operativo va a ser el día viernes 17 en la comunidad de Jacinto Plaza, específicamente en Santa Catalina, y el día sábado 18 estaremos en el municipio CEA. Bien, muchísimas gracias a Libby Suscate, que es la directora de Desarrollo Social de la Gobernación del Estado de Mérida, al referirse a estos trabajos que se están realizando directamente con las comunidades y mantienen este contacto permanente a fin de conocer cuáles son las necesidades que tienen cada uno de los sectores populares del Estado de Mérida. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. ¡Gracias!